Hola amigos, este es el video número 3 del día número 3 donde vamos a hablar de un tema supremamente controversial que son los carbohidratos. Voy a intentar que en estos 10 minutos que tengo, explicarles su clasificación y que aprendan a seleccionarlos de forma correcta. La forma más fácil de clasificarlos es por su composición. Tenemos carbohidratos que son de cadenas un poco más cortas y carbohidratos de cadenas un poco más largas. Los de cadenas cortas nosotros les llamamos simples, que dentro de estos se encuentran monosacáridos y disacáridos. Y dentro de los de cadenas largas les llamamos polisacáridos o son los que también llamamos carbohidratos complejos. Vamos a empezar explicando los carbohidratos simples de forma rápida para que ustedes entiendan la diferencia. Dentro de los carbohidratos simples, los carbohidratos simples son muy fáciles de reconocer porque cuando nos metemos algo a la boca, sabe a dulce. Si no le han echado ningún edulcorante artificial, por supuesto, pero sabe a dulce. Entonces, ¿qué sabe a dulce? Usualmente las frutas, todas las galletitas, lo que es endulzado de la industria de alimentos, yogures, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esta clasificación de carbohidratos simples, uno podría clasificarlos en dos grupos principalmente. Un carbohidrato simple de fuentes naturales y carbohidratos simples de fuentes artificiales. Entonces, los de fuentes naturales son más que todo la miel, que ustedes la conocen, se usa para endulzar, las frutas, que saben dulce, y la leche y algunos lácteos. La leche contiene lactosa, que es un disacario, compuesto por glucosa y galactosa, que tiene dos moléculas y eso hace que sea clasificado dentro de los carbohidratos simples y sea de rápida absorción. Y los de fuentes artificiales son todas las maltodextrinas, jarabe, jarabe, maíz, altronfructosa, concentrados, mermeladas, todo con lo que es dextrinas en general, con lo que es endulza, las galletas, los ponquecitos, los yogures de la industria de alimentos. Entonces, estos carbohidratos, los simples dentro de nuestra alimentación, deberíamos mantenerlos controlados o limitados. Si son de fuentes artificiales, deberíamos eliminarlos por completo. Una de las razones por las que nosotros eliminamos para ustedes los procesados es también porque estos alimentos, aparte de tener aditivos, contienen alto contenido de carbohidratos simples, lo cual estos carbohidratos simples consumidos de forma reiterativa en concentraciones altas puede generar una alteración metabólica como resistencia a la insulina, que es que tu cuerpo empieza a demandar o hacer una cascada insulinémica mucho mayor a lo que realmente debería hacerse. Y esto genera condiciones metabólicas negativas o propende a procesos inflamatorios dentro del organismo y propende a enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, dislipidemia y la misma obesidad, porque tu cuerpo se predispone para ganar mucha más grasa. Entonces, por favor, dejen los alimentos procesados nuevamente. Les hacemos reiteración en esto. Entonces, estos son los carbohidratos simples fuentes artificiales. Existen carbohidratos simples de fuentes naturales como por ejemplo la fruta, los lácteos y la miel. Que la miel es un endulzante a la final. Desde mi óptica no es para nada necesario, al igual que los artificiales no deberíamos consumirlo. Pero la fruta y los lácteos, para las personas que por ejemplo hacen actividad física, tienen una demanda energética bastante alta y no consumen productos ni ninguna clase de alimentos procesados, pues puede ser muy útil para obtener energías rápidas en procesos de rendimiento. Eso no hace a la fruta culpable o insaludable, nada, porque la fruta aparte de tener carbohidratos simples, también tiene fibra y también tiene agua y nutrientes, vitaminas sobre todo. Entonces, la fruta nos aporta otros nutrientes, pero sin embargo deberíamos comerla en fruta entera. ¿Por qué? Porque al macerar la fruta, al hacer un jugo de fruta, estos enlaces, si bien ya contiene azúcar simple, esos enlaces se rompen mucho más y la fibra se rompen mucho más y lo que nos queda quedando es el azúcar mucho más libre y agua. Y aparte de eso que no utilizamos una porción de fruta, tal vez utilizamos dos, tres, entonces son concentraciones muy altas de azúcar y agua que nos tomamos en un tiempo de comida que no nos genera ninguna clase de saciedad y si puede propender o contribuir negativamente a alterar nuestro metabolismo. Entonces, los jugos están, vamos a eliminarlos. Eso en cuanto a los carbohidratos simples, los complejos, que son moléculas más grandes, también tienen una subclasificación. Dentro de ellos encontramos carbohidratos que son almidonados, es decir, que conforman almidones, que ustedes son lo que usualmente uno conoce como harinas, que la gente cuando piensa, ay, quité los carbohidratos, usualmente quita los carbohidratos complejos almidonados, que son la papa, el trigo, que son los panes, la avena, maíz, todos estos carbohidratos, hay algunos que dentro de estos grupos tienen más fibra que otros. Entonces, uno debería priorizar los carbohidratos almidonados que contienen más fibra. Y tenemos otros que son los carbohidratos fibrosos, que son carbohidratos que su gran composición es agua, celulosa, fibra. Entonces, dentro de este grupo se encuentran los vegetales de hojas verdes, los tallos como el apio, el cebollín, las crustáceas como, por ejemplo, el brócoli, el coliflor, que tienen una concentración de celulosa bastante fuerte, para nuestro organismo es muy difícil desdoblar la celulosa, que es una fibra. Entonces, eso hace que nosotros tengamos un desdoblamiento, una absorción de esos carbohidratos mucho más lenta. Nos permite administrar mucho mejor la energía durante el día y la base de nuestra alimentación debería, de carbohidratos, debería ser de estas fuentes vegetales, no solamente por el efecto que tiene metabólico dentro de nosotros, sino también por el aporte de antioxidantes, nutrientes, fenoles, vitaminas, minerales, que aportan estos vegetales. Entonces, esto es el panorama general de los carbohidratos. Pero ustedes dirán, bueno, ¿cómo me como todo eso? O sea, ¿cómo me como los carbohidratos complejos, los simples? Entonces, ya teniendo esto claro, la recomendación principal es que los carbohidratos que son complejos, almidonados, deberíamos tenerlos, deberíamos propender a que estén acompañados de fibra. Entonces, si bien es un arroz, adicionarle, por ejemplo, fibra, como por ejemplo, salvado, chía, linaza, o papa, salvado, chía, linaza, para mejorar su índice glicémico y que esa absorción sea mucho más lenta. Eso como primera recomendación. Como segunda, priorizar sí o sí el consumo de vegetales fuentes de celulosa, como los carbohidratos fibrosos, es decir, los vegetales. Dentro de nuestra alimentación, en el almuerzo y en la cena, deberían haber vegetales fibrosos. Nos genera más saciedad, nos genera mejor motilidad intestinal y nos genera una absorción más lenta de estos carbohidratos. En cuanto a los jugos, deberíamos eliminarlo, la miel eliminarlo, las frutas, si queremos consumirlas, preferiblemente en un primer momento de la mañana, para que podamos tener una administración un poco mejor de estos carbohidratos. Ya se me está acabando el tiempo, pero no quiero que se me pase eso. Ah, bueno, si el organismo de ustedes les pide el sabor dulce, es que mi organismo pide el sabor dulce, yo necesito carbohidratos, ustedes deben cuestionarse si ya han desarrollado una resistencia a la insulina, por lo cual su cuerpo le esté pidiendo el sabor dulce. Entonces, si eso está pasando, ustedes deben absolutamente eliminar por completo todas las fuentes de carbohidratos simples durante una semana. Entonces, incluyendo, obviamente todos los artificiales, pero incluyendo las frutas para bajar esa sensibilidad por el azúcar. En cuanto al tema de los lácteos, vamos a hablar. Tenemos otro, digamos que una sesión específica para lácteos, entonces vamos a extenderlo ahí. Prefiera, por supuesto, carbohidratos fibrosos. Y eliminen, por amor a Dios, los carbohidratos simples dentro de su alimentación. Espero que este video haya clarificado un poco más para ustedes. Gracias.